Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos Señor, ven al Espíritu, gracias Cristo, gracias Cristo Levantimos nuestras manos, ven al Espíritu, gracias Cristo Gracias Señor, por permitirnos Señor, poder alzar nuestras manos aquí Señor Reconociendo Señor que Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores Derrama tu Espíritu Señor sobre nosotros hoy, Aleluya Aleluya, den un aplauso fuerte Señor, Aleluya Aleluya, den un aplauso fuerte Señor, Aleluya Aleluya, poderoso, Aleluya Aleluya Aleluya, den un aplauso fuerte Señor, 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 Aleluya Aleluya, den un aplauso fáciliro, Aleluya Aleluya, el esta con nosotros en todo tiempo Aleluya, den un aplauso respectinges ¡Gracias por ver este vídeo! jamás me dejarás desamparado, por eso yo me canso y me llamo, porque sé que me protege porque estoy de tu lado, por eso yo me canso y me llamo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Yo no sé qué hizo Moisés cuando tuvo que enfrentar, llegar al frente del mal rojo, pero tenía una batalla que vencer, tenía una, imagínese, una inmensidad de agua, tenía que creer que Dios iba a hacer algo, no lo puede hacer si usted no cree en Dios, no pasa nada, el agua no se va a mover, aleluya, si usted no confía en que Dios está en la situación, no va a pasar nada, pero si usted confía, se va a mover los muros, se va a caer todo problema en el nombre del Señor, aleluya. Yo voy adelante con mi Dios, aunque contra mí se levante a guerra, yo estaré confiado, porque Él está alrededor mío y alrededor suyo. Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 que tienen casa en el cielo, denle un abrazo y salúdenlo. Y los que todavía no han aceptado Cristo, hoy es el día de salvación. Los que su nombre estén inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué no canta conmigo esto? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo te iré y te escondré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo te iré y te escondré. cuando allá se pase listo, cuando allá se pase listo, cuando allá se pase listo, a mi nombre yo te iré y te escondré. cuando allá se pase listo, cuando allá se pase listo, a mi nombre yo te iré y te escondré. listo, a mi nombre yo te iré y te escondré. cuando allá se pase listo, a mi nombre yo te iré y te escondré. a mi nombre yo te escondré. a mi nombre yo te escondré. a mi nombre yo te escondré. aleluya, porque todo lo que hacemos aquí es para un propósito, amén, es practicar para cuando estemos delante del Señor que a mi nombre yo quiere un propósito, lo que hacemos de lailancia y corruptos cada un lancón a mi nombre yo que debe pasar a mi nombre yo ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo contigo Aleluya Es hermoso saber que nuestro Dios Y el portador de nosotros Algún día No sabemos cuándo Pero ese día va a ser bendición Escucha lo que dice Primera de Juan 3.1 Esto es lo que Dios promete Él promete que algún día Vamos a ser semejantes a Él Cuando lo veamos Aleluya Denle un fuerte aplauso Señor por eso Es por ser bendición Es una bendición Es una bendición Que prometa tanto Que habla de Dios Escucha lo que dice Cuidado por amor Nos ha dado el Padre Para que seamos Llamados hijos Por eso El mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejante a Él Porque le debemos tal como es Darle un fuerte aplauso a todos Vamos a hacer tanto por Jesucristo Aleluya 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 El emotivo es el de la canción Vamos a hacer un mundo más A la intensidad Que ustedes la presencia de Júlio Aleluya Aleluya A la coma ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡¿Un secundario con Jorge Sant Janirá que no es tu amor? ¡ cepuits y fuerte es nuestro Dios! ¡Dereciendo es la voluntad, todosbyeamos con إلى! ¡Dere近 menos no! ¡La adoración! El Espíritu es Magistán, coronado por poder, con la torre de una lucha para mí. El Espíritu es tu actitud. Díselo, díselo al Señor, díselo. El Espíritu es tu actitud. Díselo al Señor, díselo al Señor, díselo al Señor. El Espíritu es Magistán, coronado por poder, con la torre de una lucha para mí. El Espíritu es Magistán, coronado por poder, con la torre de una lucha para mí. ¡Un fuerte grito de público! ¡Aleluya! ¡En el país! ¡Díselo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! Ya más claro, como que el Sol ya nos decante. Tu voy a pedir en esta hora, mi hermano, que pases aquí adelante, al lugar santísimo. A pedirle fuerza, a fortaleza del Padre Celestial. Alza tu mano en este momento, cierra tus ojos, y por tu comunicación con nuestro creador, Aleluya porque tiene 27 en esta tarde pero primeramente dale gracias sabe tu boca y dale gracias por todo lo que ha hecho por ti Aleluya porque te dio aliento de vida esta mañana, número uno por mí de su amor para que vinieses a este lugar para pedirle perdón y para tantas cosas que tienes preparadas para ti en esta tarde, Aleluya solamente dale gracias dale gracias al Padre Celestial, Aleluya oh Padre Santo Jesús damos gracias Señor por tu amor Padre Celestial porque a cada uno de nosotros nos ha dado esperanza de vida eterna Señor por ese gesto de amor que existe en la Cruz del Calvario, Padre Santo, Aleluya oh Señor estamos agradecidos contigo Señor porque si es un amor único es un amor ágame Padre Celestial que no se compara con nadie ni nada Padre Santo ese es el amor puro y sincero que solamente tú lo sabes dar para el Señor Jesús oh Señor Jesús vamos gracias Señor por tu misericordia Padre Santo esa misericordia Señor que se revuelva cada día para el Señor en nuestras vidas sí Señor aunque te fallamos ahí estás tú Señor para perdonar nuestros pecados Padre Santo, Aleluya por eso la verdad no podemos estar sin ti Señor tengo que tener esa comunicación directa contigo para ser enviado Jesús siempre devotando